No es precisamente Unidad de Inteligencia Financiera, es una área de la Secretaría de Finanzas que mantiene una especie de revisión de todos aquellos que son causantes, fiscales, en el Estado de Puebla. El Estado de Puebla tiene convenios con el SAT y si existen discrepancias evidentes entre ingresos y gastos, pues lo que se hace es que se revisa y se puede encontrar formas y razones de qué es lo que está ocurriendo en esas discrepancias por cada causante. Se molestan, pero esa unidad lo que hace es nomás toma, toma información y ya es la Secretaría de Finanzas la que lleva a cabo las revisiones.